Buscamos llevar 18 futbolistas a España. En España harán visitas a clubes para ver cómo trabajan y las instalaciones que ellos manejan, entrenamientos, entrenamientos bajo la supervisión de entrenadores de la liga y partidos. El proceso de selección de talento es un proceso muy complejo, por eso también es importante tener varios ojos que observen la misma realidad. Por eso venimos tres profesionales y no solamente uno, porque creemos que después hay que discutir sobre todas las evaluaciones realizadas e intentar ser lo más justo posible con los niños y darle esa oportunidad magnífica de ir a España a medir su talento y que ellos mismos comprueben que el talento que ellos tienen podría equipararse a una liga de máximo nivel como es la nuestra. Imagínate qué institución te trae a un evento nacional y estás enfrente de varias selecciones, estás enfrente de varios clubes profesionales MLS o de México, que es una vitrina grandísima para cada jugador. Todos quisieran tener ese programa, pertenecer a ese programa y tener la oportunidad de que los vean todos estos equipos o estas federaciones. Por eso es importantísimo Alianza. Para el desarrollo de este proyecto tengo la fortuna de tener como acompañantes de viaje a dos entrenadores de máximo nivel, uno es Carlos Casal y otro es Felipe Vega Arango. Nosotros hemos venido en este proyecto y tenemos dos vías, una que es el scouting, la detección de talento, para posteriormente conformar un equipo de 18 jugadores que se desplaza a España realizar un stage, jugar partidos amistosos con nuestros clubes de cantera. En esta selección se miran sus cualidades físicas, técnico, tácticas y cognitivas y luego con todo lo que tenemos de esa información y también con el análisis de vídeo diseñamos los entrenamientos que en España van a poder hacer que esos jugadores mejoren y quién sabe si alguno de ellos tiene la suerte de estar allá. Hemos establecido diferentes hojas de evaluación que nos ayudan a evaluar a los jugadores y a ir detectando cuáles son los mejores y cuáles pueden ser susceptibles de ser seleccionados para ir a España en el stage que vamos a organizar en noviembre. Estas fichas pues tienen una correlación con lo que es la metodología de la liga. Si nosotros hablamos que el jugador se tiene que entender desde una perspectiva holística global en los cuatro factores de rendimiento físico, psicológico, táctico y técnico también tendrán que ser evaluados en estos cuatro aspectos. La metodología de la liga es un proceso formativo, estructurado, de una manera rigurosa y profesional que intenta enseñar cómo jugar al fútbol desde una perspectiva profesional teniendo en cuenta el nivel de competencia de los niños, los objetivos que ellos persiguen, si es de rendimiento formativo, educativo, etc. Y a partir de ahí construir un proceso riguroso para enseñarles el fútbol de la mejor manera. Porque creemos que no solo los que van a ser profesionales se merecen un proceso riguroso. Creemos que todos los niños, tengan o no talento, se merecen un trabajo estructurado y que respete su capacidad. Pues tenemos la fortuna de formar parte de este proyecto que bajo mi punto de vista es un proyecto muy bonito, muy ilusionante pero que requiere o que nos demanda una gran responsabilidad que es seleccionar los mejores jugadores de un torneo y nos ponemos en la piel de los jugadores y es difícil vivir cuando te seleccionan o no te seleccionan. Algo positivo de España es que el fútbol no es un hobby, no es un deporte. Es algo que forma parte de nuestro día a día, de nuestra cultura y por eso desarrollamos jugadores, porque el fútbol lo vivimos, no lo practicamos. Gracias. 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 Gracias.